bueno esto habla la hora es las palabras no salen de la boca sinceramente no me esperaba esto 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 más que todo no lo veo como un resultado lo veo como que la vida te va premiando cada paso cada decisión que tú tomes en cada mundo que uno se meta ahora mismo ahora mismo no sé ni qué decirte porque es tanto la cosa tanto es un año entero sacrificando sacrificando tu familia porque esto no solamente que tú te sacrifique esto es que los que están contigo se sacrifican también es establecer un horario es estar en un lugar sentado y levantarte porque tienes que echar comida porque tienes que recoger un palomo porque tiene que soltarlo me parece pero bueno gracias a dios aquí está el resultado de tanto esfuerzo ojalá que siempre sea así ojalá que a todo el mundo la vida le pueda premiar no sé no sé ahora mismo no sé cómo explicar cómo es una anécdota que tengas del palomo hemos hablado en varias ocasiones un palomo que no tenías pensado ni siquiera competir mira cuánta cuánta alegría te ha dado este este palomo no quiere decir que yo lo había tenido mejores que él pero nunca me causó fijarme para él debido a algo que me pasó que se metieron en la casa se van unas palomas tuve que acudir a él dios es grande y sabe cuándo lo hace y por qué lo hace resulta ser que un solo palomito yo compitiendo en tres sociedades estoy recogiendo trofeos en las tres con gran puntuación con rompiendo récord no sé no sé para mí que él dijo déjenme a mí que yo me lo voy a dejar todo no hizo falta más nadie no entiende uno solo de tu hijo morito ahorita la familia ha sido un factor todo mundo todo mundo es un granito de arena todo mundo yo he tenido que salir mi hijo mantiene las palomas mi mujer mi mujer lo mismo que hecha comida mi mujer la ha capturado palomas para que para que son muchas personas que están al lado mío un gran amigo mío que no tiene nada que ver con palomas y siempre me ha estado apoyando en todo en esto en lo otro son muchas las personas que tienen que ver y gracias 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 al número uno a mi amigo personalmente el jorge luis más conocido por el teniente que aunque no lo crea señores campeón es hijo de dos palomas regaladas para que todo mundo vea que esto a veces ni el dinero ni nada puede lograr las cosas tú por tener más o menos no quiere decir que vayas a triunfar triunfia depende de las personas que se le quieran acercar al lado y le agradezco todo 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 en un momento a ese gran amigo mío todo esto es gracias a él mucha felicidad hermano aquí estamos con corico el primer lugar de adulto corico para ti que ha sido este homenaje este trofeo en estas competencias esto es lo más grande que me ha podido pasar lo entiendes como el deporte lo más grande ahora te puedo explicar alguna anécdota que puedas hablar de ese palomo en la competencia fuera competencia hermano una anécdota en la primera vuelta el palomo se me quiere el gavilán y me lo arranca cinco plumas y con cinco plumas tuve que tirar y hizo 400 y pico pum debajo de lo que él está adaptado a hacer y eso es una anécdota mala para mí pero bueno me supo sobreponer y salir adelante hermano muchas felicidades por lo alcanzado y que el año que viene pueda mejorar el resultado o igualar muchas felicidades bueno aquí estamos con coquito segundo lugar de pichones un merecidísimo premio hermano como fue que tú trataste de seleccionar este este pichón para poder competirlo como fue tu selección para decir este este palomo va entre los los cinco o seis palomos que voy a competir bueno chinito compadre yo para hacer trabajo yo para hacer trabajo no no para seleccionarlo sino que yo lo que tengo en la casa son tres bucheras y ya no tengo palomar no tengo reproductor no tengo nada pero eso fue un regalo que me hizo un amigo mío una hembra y un machito que yo tenía en la casa que era el diario que era ahí el diario de la casa de soltar y eso y los uní un amigo mío un amigo mío me dijo no un poquito tengo un palomito en la casa que hace las cosas bien y yo se lo recogí y se lo uní a la palomita esa que tengo en la casa y ahí saca ese pichón saqué dos nada más saqué él y el hermano me salieron dos machos nidos y él fue el que el que se destacó ya yo si no tengo más pichones no tengo más pasados y es porque se destacó y así salió el resultado del esfuerzo y agradecimiento gracias a Dios salió todo bueno aquí estamos con Reymi que es un criador que cría con el bolo también este premio es un premio conjunto una un premio que creo que vale por dos porque hemos tratado de 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 embriar un poco más como siempre hemos dicho se ha perdido un poco el embreo para ti que importancia tiene este premio en lo personal en tu palomayo hermano para mí la paloma hembra es muy importante porque eso el día de mañana es lo que tú puedes sacar las actitudes que tú ves que puedes transmitirle a ahora sacarle un pichón y por eso es muy importante competir paloma hembra este fue un trabajo hecho esta paloma saca por arián bolo y yo que ya se compraron palomas la madre de esta paloma es una palomiga la madre es una paloma muy recomendada con varios hijos de balberos uno a mí de nosotros nosotras 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 la paloma está nuestra y probamos entre dos o tres pichonas y esta era desde chiquitica ella era ella dijo quien era esta y para adelante y con ella ahí y entre los tres tuvimos ahí con ella y con ella hasta este resultado con mucha felicidad y a seguir lembreando y que el año que viene mejoren los resultados con mucha felicidad hermano para mí es tremenda herida porque al final de todo el año entero ahí peleando los pichones ahí ahora es el segundo lugar la herida y después del año que viene va a ir otra vez mejorarlo ahora mismo el segundo lugar de las hembras con con la tipi hermano para ti como está hoy por hoy se está hablando mucho del hembreo para ti que significa embriar y que significa haber tenido un lugar con una hembra no, embriar hay que ponerle hembra no tener miedo que te la cojan ni tienes miedo no nunca la vamos no hay que ponerla y cuando te la cojan ponemos otra tendremos otra tienen que salir hembras buenas si no se ponen no van a salir hembras buenas es eso embriar les pone palomas como hiciste la selección de esta paloma dijiste esta es la única que saque o hiciste la selección entre varias hembras no saque varias saque varias una que no vearon una que se me tiraron una me la cogieron se me tiraron otra que era menos explosiva siempre ha dado un tono paloma un tanto explosiva que siempre esté en la bachada con los palomos con los gandias así como se selecciona o como se selecciona mucha felicidad y espero que el año que viene sigas embriando y promocione el embrión cuba presidente del club de cárdenas primer año que compite cárdenas como club y el primer año que como presidente logra hacer una competencia una premiación unir a varios palomeros un enorme reconocimiento para ti hermano que sientes hoy por hoy haber terminado la competencia haber premiado a los competidores haber competido también a ver eso es algo que me motivó me motivó me motivó me motivó el salir adelante el conocimiento el impulso que me dio el compañero Ramón que él nos ayudó muchísimo él nos impulsó a hacer la federación que hacemos y para serte franco pensamos terminar empezamos a hacer la federación pero me convivió me convivió un poco porque como todo empezamos de cero empezamos de cero empezamos de cero empezamos sin saber empezamos simplemente con el impulso que nos dio la federación de matanzas ante nosotros el año pasado competí con ella y verdaderamente me siento me siento muy muy contento me siento agradecido por los asociados que nos apoyaron los asociados que estuvieron presentes de todo el transcurso de la federación de cardinal y verdaderamente no vaya no era como esperaba no era como esperaba fue mucho mejor fue mucho mejor porque este año todo nos salió no fue perfecto como hicimos pero si yo tuviera algún tope al decirte que para mi meta lo cumplí lo cumplí en todos los aspectos lo cumplí con los competidores lo cumplí con mi federado lo cumplí con los palomos de mi federación lo cumplí con todos cumplí todos los planes todas las metas que teníamos trazadas la operación de cardinal este año espero que este año son muchas personas más espero seguir adquiriendo conocimientos grandes palomero como vean aquí en la actividad se encuentra presente los que faltaron que me hubiese gustado que estuvieran todos aquí para que estuviesen disfrutando de esta actividad que hoy con sacrificio con orgullo y con mucho placer celebramos para que esta federación saliera adelante como todo en toda la federación hubo sus percances hubo sus discusiones hubo sus malos entendidos hubo sus contradicciones que eso es algo que es normal eso es algo que es normal que es producto debido a la adicción de la competencia es producto debido a que nosotros mismos nos sentimos tan competitivos nos presionamos tanto con esto de la competencia que a veces nos dejamos llevar y en ese dejando llevar a veces nos fuimos a nuestros cabales y sabemos de una forma u otra baja temperamente de la competencia nos sentimos malos con nosotros pero bueno eso es simplemente eso fue simplemente la competencia fue simplemente la atención fue simplemente el régimen que hubo de competencia que por cierto estuvo bastante bueno que no tengo que que dejarme porque estoy bastante contento con el federado estoy bastante contento estoy bastante contento con el federado estoy bastante contento con la federación estoy bastante contento con todo estoy bastante contento con que esta actividad se haya dado y que se haya dado con esta actividad quiero agradecerle a todo el mundo, a todo el que se encuentra presente aquí en la actividad. Felicidades Don S. por la invitación de esta actividad. Contar con el apoyo de todos ustedes, especialmente como estudio, que es muy fundamental, porque tú eres, que has hecho para que todo esto salga a flote, que todo esto, todo el que pueda, todo el mundo tenga conocimiento de que aquí en Cárdenas se haya hecho una federación, se haya prolongado esto de la competencia de la paloma, esto de perfeccionalmente la paloma, buscar el palombo perfecto. Y generalmente estoy muy contento, estoy muy contento, no puedo pedir más, simplemente lo que pido es mejorar y que para el año que viene la competencia sea más reñida, sea más exitosa, digamos más premiado, sea una cosa que compartamos más, que esto crezca, que la nivel de esta cosa de la federación sea a nivel nacional. Una cosa que sea en Cuba entera, una cosa que camine, una cosa que, así como no, una cosa que vaya creciendo con el tiempo y según vaya pasando el tiempo, todos vayamos incrementando, todos vayamos cogiendo educación de la paloma y todos son perfecciones. Es lo único que quiero, lo único que pido y porque más no puedo pedir. Ya hasta hoy, hasta la fecha, terminamos esta temporada y esta temporada no fue perfecta, para mí no fue perfecta, para todos los que se encuentran presentes en esta federación y en esta actividad, espero que la hayan disfrutado y que la hayan pasado bien. Es lo único que pido. Lo que más me alegra, saber que terminamos el año, la temporada, en perfectas condiciones, con un perfecto ánimo, que nos unió a todos los federados, que nos hizo que ser como palomero, nos unió como a mí, yo como hermano, como todos. Y ya no puedo pedirte más, realmente no puedo pedirte más, sino agradecerte a ti nuevamente por el apoyo que nos ha brindado y por expandir esto de lo que es la competencia de paloma, robo y seducción, a nivel mundial. Es una cosa que yo he solto para que todos aquellos que están, que ven este video, que se den cuenta y que disfruten, esto de la paloma, esto de la competencia de paloma, como lo disfrutamos nosotros. Les juro la bienvenida a todos los que quieran asumirse, a todos los que quieran unirse a esta federación. Y les agradezco, les agradezco a todos por el apoyo, les agradezco a todos por el expediente que tuvieron, todo este concurso de competencia. Y muchas gracias. Muchas felicidades por todo, que el año que viene sea mucho mejor que este. Y nada, muchas felicidades para ti como presidente. Y nada, que el año que viene podamos hacer una buena actividad, podamos ver que el Palomeo en Cárdenas creció y que nada, estaremos aquí Palomeo en Cárdenas a tope con ustedes, junto con ustedes y llevándole a cabo lo que están haciendo en Cárdenas, porque están haciendo un excelente trabajo. Muchas bendiciones. Gracias, gracias. Gracias.